¿Qué es la música de Chibolo? ¿Qué es la música de Chibolo? Y así empezó mi historia. Prácticamente manipulado. Pero esta vaina es como la droga, ¿no? O sea, te la ofrecen, te la regalan y de ahí te la quieren vender. Cuando ya pasó el tiempo, ya tenía cuatro años con la profesora, más o menos. Y ya tocaba, ya leía partituras, estaba completo. Mi abuelo, aparte que venía, escuchaba música clásica como loco. En mi hija siempre había habido música. Mi mamá, primer violín de la sinfónica. Mi papá, guitarra, cantaba. Mi abuelo, violín y... bueno, violinista, ¿no? No violín. Y pianista en el conservatorio. Estaba rodeado de músicos. Era imposible no tener el alcance. Pero cronológicamente a los nueve años. A ese de arranqué. Esta canción va para todos los corazones rotos que dejó el 14 de febrero. No sé qué hice mal. Te vi todo lo que yo tengo en mí. No sé cómo decir que este corazón te pertenece a ti. El día en que tú llegaste Creía que era el día más hermoso Pero cuando te marchaste Dejaste mi corazón partido en trozos Y ahora yo estoy aquí Pensando solo en ti Esperando tu llamada Para ver No puedo, no puedo, no puedo, amor Más puño, más puño, más puño Dice Hey, ya, listen to my love Hey, ya, listen to my heart Hey, ya, listen to my heart Hey, listen to my love Hey, listen to my heart Hey, listen to my lovely soul My lovely soul No puedo, no puedo, amor Qué raro A ver, ¿quién me inspiró para llegar a la música? No creo que haya una inspiración de por medio Creo que ha sido el entorno en el cual viví En mi casa son peñeros, ¿no? Todos consumen música Es más, todos tenemos Spotify Premium Porque necesitamos consumir música a diario En cantidades inconmensurables y música nueva En este caso mi abuelo, adicto a la música clásica Mi viejo, criollo, mi mamá Obviamente criada por la música clásica y también peñera Y toda mi familia termina tocando un instrumento por obligación Fuera de sus carreras Es un deber tocar un instrumento Y conocer de música en mi casa Yo creo que no hubo una inspiración de por medio Yo creo que el mismo medio fue el que inspiró en mí A que yo la conozca, la música Yo creo que nada es por casualidad Es más, hasta el punto de que cuando compones canciones La canción te busca a ti No creo que tú busques la canción Yo creo que eso pasó conmigo con la música La música me buscó a mí No, perdón La música, digamos que la tenía en el mismo sendero Y lo único que fue es Hola, ¿cómo estás? Un besito en el cachete Nos fuimos agarrados de la mano Hasta el día de hoy Y por los siglos de los siglos, amén Caminando yo voy Por las calles de mi pensar Caminando yo estoy Por el camino de mi penar Una voz al unísono me hizo recordar tu fucking boca Y un rayito de luna Iluminó mi guitarra rota Mi sol ya no brilla más porque ya no estás a mi lado Mi corazón grita hoy, rembrando el pasado Cuántos momentos pasamos juntos y vamos de tocada en tocada Pero una parte de mí te extraña Mis manos enamoradas Rebeca, yo muero por ti No me dejes solo Como un tonto Rebeca, te extraño yo a ti Tus curvas al viento Y yo muriendo por ti Ahora yo te veo postrada Allí en una esquina Recordando como te hice el amor Aquel día en la cocina Mi mente lucuriosa Extraña aquel sonido Cuando lo llegabas a hacer Acelerabas mis latidos Rebeca, yo muero por ti No me dejes solo Como un tonto Rebeca, te extraño yo a ti Tus curvas al viento Y yo muriendo por ti Tus curvas al viento Y yo muriendo por ti A ver Rebeca, ¿cómo nació? Empezando, ella es Rebeca Tiene más años que la banda, obviamente Tiene como unos 12 años Sí Y supuestamente Bueno, no supuestamente Yo estaba alistando mis cosas En ese tiempo Porque yo obviamente Como la gente sabe Como la mancha sabe Soy de Ica Y mis vacaciones de la universidad Yo me iba a mi tierra En eso agarro Y justo antes de abordar el bus Me pongo a escribir Y justo Rebeca Esta guitarra Estaba rota Estaba rota Hecho una desgracia Justo en la esquina De mi cuarto Y cuando empiezo a escribir Justo tenía el teclado ahí Así que normal Todo Llevo una cosa a la otra La musicalización Por parte del piano Y la voz Y empecé a escribir Caminando Yo voy por las calles Y me pensé Estoy por el camino de mi penar Una voz al unísono Me hizo recuerdo tu boca Y un rayito de luna Iluminó mi guitarra rota ¡Pum! Ahí conecta Rebeca Cuando agarro Y me empiezo a acordar De todas las cosas Que me han pasado Con mi guitarra Que son por ejemplo Reuniones en parques Con los amigos Cada vez que Es más Yo me iba a Ica Y yo viajaba con la guitarra Y yo me acuerdo Que era navidad Y yo la estaba llevando Para que Bueno Arreglar navidad Mamá Arreglame la pasión Y ahí está el maestro Melgar Que es un maestro Que agarra Hace y deshace Con la madera Y la dejó Corre contra parada Y el Rebeca Yo muero por ti No me dejes solo Como un tonto ¿Por qué? Porque yo pensaba Que ella no Le iba a poder recuperar Rebeca te extraño Y a ti Tus curvas al viento Cada vez que salgo A la calle Cada vez que salí Al parque Con la guitarra A hacer bulla Y yo muriendo por ti Era por el sonido Que soltaba Por todo el ambiente Que creaba En ese momento Era muy muy feeling Ahora yo te veo postrada En una esquina Ahora yo te veo postrada Ahí en una esquina Recordando Como te decía Tú te lo has compuesto Tú lo has compuesto Tengo que reguenear Toda la letra Ahora yo te veo postrada Ahí en una esquina Recordando como te dice El amor aquel día en la cocina Cada vez que un músico Le hace el amor A un instrumento Es este Es el tocarlo Es el vivirlo El cómo Cómo canalizas Cómo haces catarsis Para con el mismo O sea Cada parte de la letra Si la vas desgregando Obviamente Si Depende cómo lo tomes Si lo tomas como para una flaca Obviamente Queda Uy qué bonito Qué romántico Pero no Primo Nel Es para Para la chulita de acá Y Como te decía Cada vez que vayas separando Partes de la canción Te hablan de Vivencias que yo he tenido Con la guitarra Cuánto tiempo esperando Tanto tiempo llorando Que tú no estás Que tú te fuiste Y en mi mente siempre estuviste Mis paredes mundanas Tatuadas ahora se encuentran Dibujando el calor Que mi alma dejó en tu puerta Qué bonito Suena como Pues me vayas Una cosa así Este Y nada O sea Cada parte de la letra Está armada con ese feeling Y es para mí Por ejemplo Es por eso Que digamos que soy Muy romántico Para con esto Para con los instrumentos Por ejemplo Tengo mi Yamaha PCR240 Que me acompañó Una larga vida De inicio de los Mr. Pucho Y no lo pienso votar No lo pienso vender No lo pienso hacer nada Porque para mí Un instrumento Es una extremidad de uno Un instrumento es como tu hijo Es parte de la familia Y eso es lo bonito De hacer una canción A una de estas cosas Tan hermosas Que te ayudan a hacer catarsis Y tocar tantos corazones Canción para un sordo Te cantaré en silencio Acurrucando tu cuerpo Y enseñarte a vivir Lo que toca seguir Según el manual De un sueño Te cantaré en silencio A corazón abierto Y en cada palpitar Enseñarte a amar Mirar al mundo Que no detendrá Verte corriendo al viento Sentir la fuerza De tus besos Abrazarte Abrazarte Y decirte Quiero Por ti Por mí Te cantaré En silencio Tirando Cuerdas Te cuento Y te preguntaré Que tal Que tal como te fue Contando En señas Yo te escucharé Verte corriendo Al viento Sentir la fuerza De tus besos Abrazarte Y decirte Quiero Por ti Por mí Verte corriendo Al viento Sentir la fuerza De tus besos Abrazarte Y decirte Quiero Por ti Por mí Por ti Por mí Por ti Por mí ¿Cómo me veo en tres años? Obviamente no me veo solo Me veo con la banda Me veo con la banda Internacionales Obviamente Un disco más Creo Este Persiguiendo La locura De la disquera ¿No? Porque es una cosa que Tal vez mucha gente Sataniza eso O tal vez no le parezca ¿No? Verlo Verlo de un pleno de disquera Verlo más Del toque independiente Pero yo sí apunto La disquera No sé Tal vez tenga un bicho Ahí metido ¿No? ¿Qué quiere disquera? Ya logrados La música Pagando La vida Pagando los vicios Y Nosotros dejando las chambas A la vez Vamos a dedicarnos A la música Y seguir tocando Como loco Como loco Como loco Como loco Así nos vemos Bueno Sí Así nos vemos A ver Negra Noche Nace Es más Nace antes Que nazca Mr. Pucho Yo tenía dos canciones Era Una Brújula No sé qué cosa Porque al final Se perdieron En una computadora Recontriper vieja Que tenía por ahí Y tenía otra canción Un papel en la billetera Que perdí la billetera Pero en ese tiempo Como tenía dos canciones David El primer bajista De la banda Fundador también Agarró mi show Me dijo Vamos a hacer una cosa Estas dos canciones Que tú tienes Como estás componiendo Demasiado en verso Vamos a cortarlas Y vamos a parchar Sacamos Negra Noche En la cual me encuentro Pum Y de acá sacamos Extraño tu voz Tolor tu ser Y de ahí Agarra Tú tengo alcohol En ese momento Pum Y empecé a escribir En la cabeza Y yo le dictaba Si yo no entiendo Porque tú te fuiste En la canción original Y yo seguí escribiendo Y así fue una cosa Que llevó a la otra Una cosa Que llevó a la otra Una cosa Que llevó a la otra Y terminó Negra Noche Ahora Negra Noche Así nace como letra Como nace En composición Fue bien 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 yuca Porque estábamos Estábamos los Velázquez Me acuerdo La primera formación De Mr. Pucho Porque nos íbamos a tocar A la vendimia de Ica Y queríamos sacar Negra Noche Sí o sí Y nos quedamos Hasta las 3 4 de la mañana Más o menos En la casa de Bitín Que bueno Obviamente ya No está el gordito En su techo Arreglando las voces De los vientos Componiendo todos Así toda la banda Reunida Arreglando la canción Cuando terminamos De hacer las voces La llevamos a estudio Dijimos Va Esta canción es Esta canción va Pero ya teníamos El EP Grabado Que era El Pango Camisón Que salió en el 2011 Negra Noche Siguió escondida Por un buen tiempo Porque para nosotros No nos parecía Una canción Con tanto trabajo Tocarla con dos vientos Tres vientos Tenía que salir compacta Totalmente compacta Cuando se graba Negra Noche Que ya fue En el 2014 Con Blue Music Imagínate Cuánto tiempo Has tenido dormida La canción Agarró Salió Prácticamente disparada Bueno ya tenía Adeptos Porque en el Si ustedes Llegan a descargar Indagar por ahí Por internet Y encuentran El primer EP Que es El Pango Camisón Hay una carpeta Que dice Bonus Trash La carpeta Que dice Bonus Trash Ahí tiene Negra Noche Eso que entonces Tiene una apuesta Si más no me equivoco Y ya aprendí En el Bonus Trash Está Negra Noche Grabada en ensayo Así Re contra Under Re contra Hyper Under Y ahí es cuando La gente Descifraba Lo que yo cantaba Descifraba Lo que sonaba Pero le agarraba Feeling Cuando ya Negra Noche Explota Es ya Con Blue En el 2014 Explota Con videoclip Explota Con canción Y ya Se desató el loco Prácticamente Ese es el proceso Y el cómo nació Negra Noche Va Negra Noche En la cual me encuentro Extraño tu voz Olor a tu ser No tengo alcohol En este momento Y tirada en mi cama Te quiero tener Y yo no entiendo El por qué tú te fuiste Y es que tal vez No supiste entender Soy borracho Todos los días Me viste Así es mi vida ¿Qué le vas a hacer? Pero te prometo Ya no bebo Dejaré el cigarro Fiel compañero Dejaré las chupas Al salir con patas Porque al ser adicto A ti me mata Brata auto Y que me desespero Que por ti me muero Pienso cambiar Solo por tu amor Que te chupas Nunca seré Auto Y que me desespero Y que me desespero Que por ti me muero Pienso cambiar Solo por tu amor Que te chupas Que te chupas el dedo Y que Que sé cuánto es viejo Pero soy sincero Aunque mis venas Corran puro alcohol Aunque mis venas Corran puro alcohol Oh 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 Gracias por ver el video.